Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite Wealth, continuamos la historia, estamos con Chitose, estamos enfrentándonos en el Hotel Diamond y vamos a ver si encontramos a Kane o al jefe de los Barracuda, vamos a ello con este ascensor deberíamos llegar hasta el final al jefe de los Barracuda, seguimos y descansamos primero, cogemos el ascensor, venga, a la ultima planta que guapo el sitio este, que guapo a por ahí vaya venga, ahorita si cualquiera, ¿no? si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno... Gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es el primer gran desafío. ¿Qué viene? 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 ¿Cómo se mueve? ¿Qué viene? Me ha trabizado a ti, ese asunto es pente Cuidado, cuidado, cuidado Está resfriado, ah Venga ¿Cómo está? Oh, mierda No, tío Eliminar a modesto Este tiene una guardia, este Eliminar a ese Golpe normal Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo, tío Bueno, aquí entre mil y recreamos Ya está ahí, solo Era por aquella Sáquate Voy a hacer curación Miren Gracias Venga 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 Es un entrenador ¿A este? Mete ya tío Las siguientes del Sánchez 8 de vidas Lo puede hacer ella. Bien. Me jodió el Tomizawa. Esa es una estrada. No es un superfíjero. Si se puede hacer una de las que nos quedan en su espetaje, pero ahora lo que me mueve es. Si se puede hacer una de las que nos quedan, ¡Que nos quedan. ¡Claro que nos quedan. Si, como es que nos quedan. ¡Ajumai! ¡Jumai! 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 Te recordaremos sobre esa agua Tenga el respaldo 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 Golpe Tenga el respaldo 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 Muy bien Tenga el respaldo 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 Tenga el respaldo